Bésame con tu veneno No tengo miedo Vamos ya a dejarnos llevar No nos detendrán No te voy a abandonar Ahora voy por ti Si te vas es mucho soportar ¿Por qué escapar? Quítate la ropa y el disfraz No te dejaré Solo en la oscuridad Te necesito No te dejaré No te dejaré Bésame con tu veneno No tengo miedo Vamos ya a dejarnos llevar No nos detendrán No te voy a abandonar Te necesito Te necesito No te dejaré 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 La vida La vida